Precisamente estamos trabajando en una dimensión llamada inserción eclesial. Ya empezamos un proyecto nuevo en anexos y en cárceles. En los anexos ya empezamos en este primer sábado a tener un acercamiento con estos jóvenes. Nosotros queremos y pretendemos aterrizar en ese ambiente, evangelizar nuestra religión católica y que también conozcan a Cristo desde este punto de vista. Entonces, primeramente queremos llegar a todos los anexos y en los cerezos, tanto en los de hombres como de mujeres. Pero sobre todo con el tema de jóvenes. El padre encargado de la pastoral penitenciaria nos ha dado la oportunidad de trabajar en conjunto. Es decir, nosotros abordar el tema con los jóvenes y él con la parte de los que están casados o con la vida de solteros y que ya son grandes de edad. Pero nosotros en lo que nos compete con los jóvenes, estamos entrando en estos ambientes poco a poco porque es muy complicado. Incluso en muchas partes de nuestra ciudad vemos esta realidad. La intención es empezar con los anexos y los cerezos y buscar una estrategia para poder llegar a estos lugares de la ciudad para poder conectar con ellos y acercarlos a Dios.